Bueno, vamos a dar comienzo a este Ateneo Presimposio con este tema que nos convoca hoy, que es tan actual, desgraciadamente, con la pobreza creciente que hay en Argentina y con las situaciones de guerra que se están viviendo en estos últimos tiempos en el mundo, que nos preocupan y nos conmueven profundamente a todos. El título de este Ateneo es Contextos vulnerables, psiquismo y dolor social, y esperamos que en este espacio podamos pensar juntos y reflexionar sobre la contribución que los psicoanalistas podemos hacer ante tanto sufrimiento psíquico. Quiero agradecer a Sergio Rottenberg, que es el director de la Comisión del Simposio, y a los presentadores, a Flavia Torricelli, del Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que nos va a presentar su trabajo en tramados sociales, subjetividad y procesos de cuidado. También al licenciado Daniel Glasserman, que es psicoanalista de Abdeva, y su trabajo se titula ¿Qué indica en la clínica psicoanalítica? El desatino contextual. Y a la licenciada Mónica Cardenal, que es también de Abdeva y miembro de IPA, y trabaja en el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Ella ya nos va a contar qué función cumple en IPA, digamos. Y su trabajo se titula ¿Intervención psicoanalítica en crisis y emergencias sociales? ¿Asistir a quienes asisten? Vamos a darle la palabra a cada uno de ellos, más o menos 15 minutos. Después van a poder comentar entre ellos, si quieren hacer algún comentario de los trabajos que se leyeron, y pasamos a hacer este intercambio con todos, como para poder pensar todos juntos. Les pido que silencien sus micrófonos, y que cuando quieran, si quieren participar en el ícono que está abajo, levanten la manito, y así después les vamos dando la participación a cada uno. Bueno, Flavia, si querés comenzar. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Sergio Rostenberg. Muchas gracias a Abdeva. Abdeva es una institución para mí querida desde hace muchos años. Yo me formé en investigación, que esta es una de las, de los resultados o de los aportes que quiero compartir con ustedes. Que tienen que ver más con la investigación, hecha con niños, niñas y adolescentes, y con algunos espacios de supervisión, pero sobre todo los resultados, algunos tramos de los resultados de investigación. Yo me formé con Adela Duarte, que es una persona muy cercana a Abdeva, y estoy muy agradecida con ella, que fue mi tutora de tesis. Entonces, mi reconocimiento a ella. Mi inserción es, como vos contabas, Cristina, yo pertenezco a un equipo de trabajo que es un grupo de estudios en salud mental y derechos humanos del Instituto Shiro Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y otra de mis inserciones es en un grupo de trabajo, infancia, salud mental y derechos humanos también de la Universidad Nacional de la Luz, de la ANU. El primero está coordinado por Silvia Faragone y el segundo por Alejandra Barcala. Voy a circunscribir un poco el tema de los resultados de la investigación, hecha con niños, niñas y adolescentes, a un trabajo específico con el grupo nacional de la Universidad Nacional de la Nuz, en un momento muy particular, que fue un momento de pandemia, pensando que hoy por hoy nos encontramos con equipos de salud que afrontaron la situación de la pandemia, que tuvieron que reinventarse, que tuvieron que reconvertirse, lo digo a propósito y como contexto, digamos, general, porque fueron equipos que afrontaron la incertidumbre y el desconcierto y un escenario absolutamente cambiante y se tuvieron, sobre todo los equipos de salud mental, que responder con estrategias comunicacionales diferentes, que trabajaron hacia el interior o en el caso de los equipos de salud mental en un segundo nivel de atención, tuvieron que trabajar hacia el interior de los equipos, con el mismo personal de salud, además de dar respuesta a la demanda que venía de parte de la población, en el primer nivel de atención fueron equipos sumamente creativos, hicieron respuestas muy innovadoras y creativas, incorporando todo lo que son las nuevas tecnologías de información y comunicacional, respondieron con sus celulares y respondieron en horario por fuera de sus espacios institucionales, ¿no? Entonces también un homenaje a toda esta gente que trabajó, que puso el cuerpo y que respondió de manera muy creativa a una situación que fue inusitada, que nos atravesó a todos y que no teníamos hasta ese momento incorporadas algunas modalidades de respuesta. En ese contexto, desde la Universidad Nacional de Lanús, lo primero que surge es, quienes estábamos en contacto con niños, primero ver qué les pasaba con el tema de la pandemia, cómo, qué sentidos le construían en torno a la pandemia, qué emociones suscitaba el tema de la pandemia, y nos asustaba un poco porque empezaban a circular en ese momento algunas investigaciones que se circunscribían a, por supuesto, como era lo posible por el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, algunas investigaciones que estaban surgiendo en ese momento en el cual lo primero que empezaban a dar a comunicar, con toda la responsabilidad que implica en relación a la información en salud, empezaban a comunicar la situación traumática para los niños, cuando en realidad nosotros lo que queríamos era primero escucharlos a ellos, corrernos de miradas adultocéntricas, poder escuchar y entender qué es lo que les pasaba, qué es lo que ellos tenían para decir, y por supuesto dar lugar y pensar que todo lo que se estaba generando, nosotros hicimos una primera investigación muy temprana, en los primeros meses del 2020, ni bien aparece este decreto del aislamiento preventivo obligatorio, en distintas ciudades del país, pero sobre todo concentrado en AMBA, empezamos a preguntarle a los niños, y entendiendo que lo que ellos tenían para contarnos y para decirnos también, y las afectaciones inclusive que podíamos encontrar, tenían que ver con cuestiones adaptativas a la realidad a la que todos nos estábamos enfrentando. Con ese material, después me voy a limitar un poquito más a algunos resultados posteriores de otra investigación, pero con ese material lo que hicimos fueron spots que se pasaron, que se trasladaron a todo lo que tiene que ver con el sector educativo, con las mismas voces de los niños, con sus dibujos, con los juegos, porque todas las consignas que le dábamos tenían que ver con consignas lúdicas, y se utilizó ese material para que circulara entre los niños, niñas y adolescentes, y para que sus maestras y maestros con quienes estaban en contacto, o medios digitales, o a través de cuadernillos, pudieran hacérselos llegar. Posteriormente también se elaboró unas pautas de recomendaciones que se entregaron al órgano de revisión nacional, que surge a partir de la ley 26.657, la ley nacional de salud mental, en donde se hizo toda una serie de recomendaciones también a partir de un relevamiento destinado a los niños que estaban internados por razones de salud mental, entonces se elaboraron las pautas que, porque aparte como en ese momento empezaron los equipos un poco, en un primer momento me refiero, a replegarse, y había muchos chicos y niños y niñas internados que estaban recibiendo atención de gente en algunos hospitales, sobre todo en Etobar García, estaban recibiendo atención con un segmento importante de terapeutas ad honorem, y fueron los primeros que dejaron de ir, y entonces tenían restringidos los contactos con sus familias y con sus adultos, dimos unas pautas de recomendación que se tuvieran en cuenta, especialmente con esta población que nos parecía que con la que teníamos que tener, lo que había que tener, una mirada de mayor sostén, acompañamiento y contención. Posteriormente de UNICEF nos llaman a un equipo también de la UNLA para hacer una investigación con niños, y en este contexto lo que hacemos es, nos parecía que teníamos que tener primero una mirada representativa federal que rescatara las voces de los regionalismos, de las diferencias culturales, y entender lo que pasaba. Por eso hablábamos de la investigación con infancias, porque no hay una infancia sola, sino que son múltiples infancias, y teníamos que tener en cuenta las diferentes características de cómo cada uno de los niños podía estar atravesando la situación de la pandemia. A partir de un equipo de investigadores principales, nos conectamos con investigadores regionales, y a su vez con gestores, hicimos una investigación en red, con gestores socios, sanitarios, comunitarios y educativos, y lo que queríamos de nuevo era llegar a todos aquellos niñas y niños a los cuales los dispositivos digitales no llegaban, o no tenían disponibilidad de los dispositivos, o no tenían, o contaban con algún dispositivo digital familiar, entonces lo que queríamos era acercarnos a sus lugares. Entonces fue muy, muy, muy interesante. Cubrimos toda la zona del NEA, AMBA, Centro, que era Pampa y Rosario, NOA, Cuyo y Patagonia. Y entrevistamos cerca de 780 niños en tres situaciones, en tres cortes, en tres momentos distintos, para ver cómo iban viviendo ellos la pandemia, cómo tuvimos distintos ejes de evaluación, el tema de las percepciones, los sentidos que atribuían al tema del coronavirus, la modificación de los vincos, o cómo la repercusión a nivel de las familias. Cuando nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes, pensamos, si bien hago ese recorte, pensamos en estos niños y sus familias, en cómo, qué repercusión hubo a nivel de las familias, los vínculos intersubjetivos, las escuelas que estaban cerradas, qué vínculos seguían manteniendo con sus maestras o sus referentes, y un eje importante que era el tema de la ética del cuidado, que en estos niños siempre se pensó que eran los padres, las madres y los padres las que cuidaban a los niños, en los niños encontramos y detectamos un gran sentimiento, una gran noción de ética del cuidar de los demás, muy preocupados no solamente por la situación económica de sus familias, sino por el cuidar a sus familias, a sus abuelos, a sus abuelas. Siempre las propuestas fueron lúdicas, les proponíamos a ellos que ellos mismos hicieran reportajes, que propusieran juegos, cargamos los celulares de los gestores locales, y ellos mismos pedían ser fotografiados con sus juegos favoritos, cómo jugaban, cómo generaban situaciones de intimidad, en este momento en donde estábamos todos adentro de las casas, todos mirándonos, todos entre todos, después armamos cuentos también, se editó un libro de cuentos con todos los cuentos y todas las producciones que fueron absolutamente, si bien no es un contexto analítico, pero tengo que decir que el juego resultó absolutamente terapéutico para estos niños, fue un modo de paliar, de encontrar otros modos de sentir, de vivir, de metabolizar, y de elaborar esta situación que potencialmente podía ser traumática, pero que les permitía adaptarse a la situación que estaban viviendo. Al mismo tiempo también con los adolescentes, propusimos una ruleta en espacios abiertos, pero una ruleta de distintas temáticas con las que pudieran trabajar y convencer, y fueron los únicos espacios de comunicación que tenían, al menos en un primer momento. También trabajamos, pero no lo voy a traer acá, con embarazo adolescente, y las mismas embarazadas adolescentes después, se mantuvieron esos espacios, porque se vieron como espacios de contención a todas las fantasías que había y los fantasmas que se produjeron en ese momento. Entonces siguieron ellas mismas autogestivamente después de la investigación, reuniéndose y tomando ese espacio, que inicialmente fue un espacio de investigación, como un espacio de elaboración colectiva. Lo mismo, se elaboraron una serie de recomendaciones que fueron destinadas a los tomadores de decisión, tanto sea sanitarios como educativos, por supuesto que dado que esta investigación fue financiada con UNICEF, el alcance, la repercusión y la divulgación pudo ser mucho más, pudo superar los alcances que nosotros habíamos previsto, pero lo que queríamos remarcar sobre todo el tema de cómo el juego había sido, en el escrito yo muestro algunas fotos, pero el juego fue sumamente apaciguador, fue, digamos, contenedor y sostenedor de estas infancias en distintos niveles, aún niños que estaban en condiciones mucho más desfavorables, porque yo les decía que como algunas investigaciones ponían el acento mucho primero en dos cosas, uno en el tema de enfocalizar el tema del traumatismo necesariamente que había ocasionado la pandemia, esto inclusive de la mano de investigaciones que venían de la facultad en la cual yo me gradué, que es la Universidad de Buenos Aires, y había otras investigaciones que limitaban o sesgaban la exploración a niños que pertenecían a sectores medios, con lo cual, digamos, generalizaban una cantidad de respuestas cuando había respuestas que se podían visualizar y se podían percibir diferente en tanto, no solamente en los distintos lugares del país, sino además en los distintos sectores. En la investigación que nosotros hicimos, había un 40% de sectores desfavorables que vivían en condiciones de hacinamiento, que no tenían acceso a dispositivos generales, dispositivos digitales, no solamente los dispositivos, sino el cómo utilizarlos y la conectividad, entonces lo que queríamos era visualizar y mostrar esas respuestas y conocer qué pasaba con esos niños. Una anécdota que quería comentarles, uno de los audios, porque utilizamos la voz de los mismos niños para preguntar, que los niños preguntaran a otros niños, que les pasaba en uno de los audios, en una prueba piloto, yo utilizo la voz de mi hija, y en realidad, claro, cuando lo escuchamos, lo escuchan en una prueba piloto en Pujuy, me dicen, ¿qué es esa niña tan acelerada? Entonces tuvimos que ir cambiando las voces y poner distintas voces de niños, las voces de los niños de cada una de las regiones, porque uno no se da cuenta la aceleración, quizás, con la que hablamos y nos manejamos en nuestros espacios. Entonces, esa era otra de las cosas que habíamos tenido en cuenta. Y para, quizás, para terminar, no sé si no me estoy excediendo, una investigación más también que hicimos, utilizando métodos participativos, en niños institucionalizados en hogares convivenciales, en donde también nos manejamos con consignas lúdicas, con memes, con emojis, eso lo utilizamos mucho, porque además entendemos que es el lenguaje de las infancias hoy en día, y encontramos también que esos talleres eran disparadores para que los niños propusieran, sobre todo algunos de ellos, hablaban de cómo habían dejado de jugar, algunos de ellos en los hogares convivenciales, y esto para nosotros era un indicador de angustia, con lo cual, el restituir el juego y el promover el juego, y que en los hogares el juego no sea una situación ocasional, sino que sea un lenguaje cotidiano, porque creemos que es un factor protector de la salud mental. Nada más, y muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes estos resultados. Muchísimas gracias, Flavia, importantísimo. Todo el trabajo y la cantidad de cosas que han hecho. Bueno, ahora, Daniel, ¿querés presentar vos tu trabajo? Presento yo. Primero agradecer a la Comisión del Simposio por la convocatoria. Cuando hablamos con Sergio hace unos meses, el contexto mundial, al menos que supiéramos, y también de Argentina, era algo distinto entre eso y, me parece, el enfoque de las otras presentaciones, según voy entendiendo, y lo que yo había pensado para presentar, espero no quedar muy descompaginado, porque yo había pensado en hablar de algo muy específico de la clínica analítica, de la sesión de análisis, de algo, digamos, de algún modo muy semiológico de las sesiones, pero, de todas maneras, les iré contando, tengo la impresión que no va a ser descompaginado y que tiene su articulación con las presentaciones. Pero bueno, digamos que en principio, digamos, siguiendo con esto, cuando Sergio me convocó para el Ateneo Presimposo y me comentó la temática, contextos vulnerables, psiquismo y dolor social, yo pensé enseguida y le dije que no creía que tuviera mucho para decir frente a lo que en principio se me aparecía a mí como una temática de enorme interés social, vaya si lo tiene hoy, sobre la que seguramente tendrían cosas muy importantes para decir quienes se dedican a estudiar eso, lo que no es mi caso, digamos, y que hacer en los últimos 25 años se orienta preferentemente al estudio de textos psicoanalíticos, no exclusivamente, y sobre todo a la práctica clínica, que supongo a lo que los analistas más solemos dedicar nuestras vidas. Pero bueno, como Sergio y su comisión del simposio, además de muy persuasivos, son muy amplios y generosos, me ofrecieron de todos modos la posibilidad de traer a discutir con ustedes lo que fuera que estas temáticas propuestas me evocaran en tanto analista. Por esta vía a mí me resultó en primer término sugerente la primera palabra del título propuesto, contexto, lo que me llevó a pensar y preguntarme en qué sentidos solemos referirnos y nos importa hablar de contexto en una sesión de análisis. Recordé entonces, tomando la palabra contexto tal vez en su equivocidad, digamos, y no en el sentido que pareciera dársele en el título propuesto, que en nuestra institución, no sé si en otras, es un hecho bastante habitual que en diferentes grupos de discusión clínica se haga mención a personas con cierta problemática para adecuarse al contexto. Solemos decir, sin ánimo de estigmatizar, pero tal vez intentando ubicar ciertas coordenadas clínicas, este paciente o esta persona tiene problemas de contexto. Temática importante, al menos para mí, ya que creo advertirla como un sector de la clínica creciente. No se trata que yo sepa de un área de la clínica que así denominada haya sido conceptualizada en escritos teóricos, pero por estos pagos al menos nos referimos a personas que presentan la característica de cierto desatino contextual, como se me podió llamarlo, creciendo a entender entre nosotros qué queremos decir, incluso entre analistas de distintas perspectivas teóricas. Desde esta perspectiva, entonces, el contexto ya no nos importaría solamente en la dimensión de su influencia sobre las personas a partir de sus cambiantes características en tanto contexto actual, interés por ahí más ligado a otras disciplinas, sino que su mención aludiría más bien a las personas que encuentran ciertas dificultades para ubicarse respecto a él y a lo que esto indicaría para nosotros en tanto analista sobre estas personas. No se trataría ya de pensar el contexto como la causa de algo, sino como una referencia respecto de la cual ubicarse. ¿Qué entendemos desde este punto de vista por contexto o qué se me ocurre a mí? De manera muy sucinta y general apuntaría la idea de un código o sentido común, algo que la mayoría comparte en un determinado perímetro, digamos, ¿no? Resultarían, por llamar de algún modo, desatinados contextuales o personas con cierta vulnerabilidad contextual, para seguir incluyendo palabras del título propuesto, quienes tienden a presentar una mayor distorsión respecto a las referencias habituales del diálogo común. Yo creo que esta vulnerabilidad contextual suele ser muy reconocible en sus manifestaciones, ¿no? Se trataría de quienes suelen aparecer en la clínica, por lo menos nosotros lo vemos como inoportunos o impertinentes, insensatos, a veces más irrespetuosos, en ocasiones ordinarios o hasta bizarros. En términos coloquiales yo diría quienes suelen más bien tender a hablar o hacer fuera de lugar, como si no entendieran el juego, aunque a las claras resulte notorio en función de su relación con el lenguaje que se trata de estructuras neuróticas. En términos descriptivos, bueno, no nos sorprende que se trate por ahí de personas algo aisladas o con dificultades para estar con los demás, para formar grupo, amigo, pareja. Más tarde que temprano suelen tener problemas con su entorno sin entender mucho por qué. Esto lo digo para hacer cierta descripción de a qué área me refiero. Intentando ahora introducirnos un poco más en nuestro campo, ¿qué nos indica encontrarnos con esta clínica? ¿Qué de lo que investigamos y estudiamos hace tantos años puede ser más de utilidad para entender y ayudar a quienes consultan con dificultades de este tipo? En principio, por supuesto, descarto de plano la posibilidad de dar respuestas acabadas a las preguntas que me acabo de hacer. Se trata del reporte de un fenómeno clínico tan amplio y diverso en sus expresiones como en las posibles conceptualizaciones que nos podrían ayudar a entenderlo y por otra parte la clínica psicoanalítica nos compromete a pensar caso por caso en su singularidad. Pero de todos modos en función del contexto de esta presentación encuentro posibles gozar alguna línea de orden más general que espero estimulen luego la discusión. Yo pienso que respecto al fenómeno clínico que menciono se destaca como algo general más allá de sus formas de expresión particular en cada caso que algo se haya fuera de lugar. Si para una persona los lugares y funciones de cada quien se encuentran medianamente ubicados sería esperable por ejemplo que no se dirigiera de la misma manera un amigo un coquero un psicoanalista un jefe y si así lo hiciera diríamos que está fuera de lugar. Ahora ¿qué recurso psíquico se me ocurre pensar se pone en juego para ubicarse en las distintas situaciones de la vida? El psicoanálisis estudió y aún estudia al complejo de experiencias emotivas y operaciones lógicas cuyo atravesamiento permite localizar las diferencias sexuales y generacionales. Suponemos que presidiría la estructuración psíquica en el mejor de los casos un operador mental o llamarlo de algún modo que permitiría orientar y distribuir lugares y funciones y que en el cuerpo de nuestra teoría se denominó complejo de dipo. Desde este punto de vista y de manera muy sucinta la idea en forma de pregunta que traigo a discusión con ustedes es la siguiente cuál sería la relación entre lo que aparece como un decir o hacer desubicado vulnerando el contexto fuera de lugar y las dificultades de una persona en atravesar el complejo de experiencias emotivas y operaciones lógicas que permiten localizar diferencias con sus consecuentes dificultades en el funcionamiento de la represión el simbolismo la capacidad metafórica y las facultades introyectivas. Esto solo lo menciono no voy a desarrollar todos estos temas tenemos un par de minutos una segunda y última pregunta que me interesaría plantear para discutir aquí sería ¿qué ocurre cuando para alguien es demasiado oscuro y confuso el límite simbólico que distingue y localiza las diferencias sexuales y generacionales propuestas por el complejo de dipo siendo preciso de todos modos enfrentarse a la vida sin el equipo que permita sortear esta excrucijada por así decir. Una idea entre otras posibles es que el contacto tremendamente doloroso que esta situación implica por tomar otra palabra del título el dolor acá en el sentido dolor mental se intenta sortear de una manera supletoria evitando el contacto con lo desconocido lo indiscriminable e inubicable mediante el empleo de defensas narcisistas con el consecuente borramiento de diferencias o con rabia frente a estas evitando así el gesto arriesgado de decidir un camino operando con adhesiones imaginarias y afiliaciones que no confrontan con lo conflictivo de un propio deseo que se ha vuelto indiscernible hay modo de ver las defensas narcisistas promueven un encierro frente al otro semejante y frente al otro de la propia decisión subjetiva que aumenta las dificultades para estar en contacto encierro al servicio de evitar el dolor y la castración que impide entender el juego y ubicarse en el contexto espero al haber variado la propuesta de contextos vulnerables psiquismo y dolor social hacia las ideas de vulnerabilidad contextual y dolor mental no haber quedado muy fuera de contexto para finalizar este digamos intentando pensar algo del contexto actual porque parece hoy inevitable yo me permito la licencia de hacer un muy pequeño comentario que extiende creo yo al cuerpo social lo que acabo de plantear en términos individuales creo que es a mi modo de ver observador observar como mucho más cerca nuestro de lo que hubiésemos podido imaginar en el mundo y en la Argentina las dificultades para pensar y el consecuente imperio de lógicas narcisistas a que conduce en términos de o existe el otro o existo yo se vincula a la construcción de creencias que operan como salidas rápidas frente al dolor mental y social soluciones inmediatas que se apoyan en lo pavorosamente atractivas que pueden resultar las alternativas fascistas por su irracionalidad por el poder de su espectáculo y por un resurgimiento degenerado inhumano de ciertas formas de lo sagrado brindando una aparente coherencia mediante un sostén defensivo hostil adaptando las formas de fanatismo salvadores sin renunciar a los ídolos y renunciando a la posibilidad de un orden ético que se manifieste en la ubicación y el respeto a la ley gracias muchas gracias Daniel muy interesante para pensar realmente ya iremos intercambiando bueno Mónica te damos paso a vos estás muteada Mónica debo decir que todos fueron muy prolijitos con el horario no tuve que decir nada bueno gracias gracias Cristina gracias a la comisión del simposio de Abdeba por supuesto para mí es un gusto estar con ustedes y gracias a todos los que nos acompañan hoy también por el interés bueno mi intención es comentarles compartir con ustedes la experiencia que estamos llevando adelante desde un nuevo comité de la IPA que se llama en sus siglas en inglés PACE en castellano es asistencia psicoanalítica en crisis y emergencias internacionales fue creado durante esta última gestión y la idea es acompañar a las diferentes comunidades en situaciones de emergencia social de catástrofes ya sean naturales o provocadas por el hombre acompañar de alguna manera con lo que el psicoanálisis puede ofrecer que es una perspectiva profunda sobre cómo funciona la mente qué puede pasar en esas situaciones y para eso fundamentalmente trabajamos en supervisiones y un un modelo de intervención grupal que fue creado en la clínica de 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 la clínica zona de conflicto presentan diferentes materiales y nosotros no hace falta que esta gente sea experta en psicoanálisis nosotros acompañamos y ayudamos en la comprensión de las complejas situaciones que ellos tienen que afrontar esta es más o menos la tarea de PACE por supuesto que cuando yo tomé la coordinación de este comité somos 13 analistas formamos 13 analistas de diferentes lugares del mundo con diferentes lenguas diferentes culturas eso hace un trabajo muy interesante también nunca me imaginé que en poco tiempo se iba a desarrollar la guerra en Ucrania y después el mundo iba a seguir como está siguiendo no quisiera hablarles formalmente del comité si hubiera preguntas después incluyo más información quisiera darles los ejemplos que traje que especialmente son ejemplos como si en la lista de niños no puedo ir en contra de mi naturaleza son dos situaciones en medio de la guerra de Ucrania con diferentes grupos uno es un grupo de analistas y candidatos de la sociedad psicoanalítica ucraniana y el otro es un grupo no IPA que también pidió asesoramiento y ayuda dos situaciones diferentes con niños y mostrar de qué manera nosotros intervenimos les cuento que habitualmente tenemos traductores voluntarios voluntarios les va a parecer un poco quizás extraño pero la experiencia muestra que con los grupos es más interesante que se puedan expresar en su propia lengua nosotros podríamos hacerlo en inglés los grupos que es casi el idioma que más o menos la comunidad internacional ya saben comparte pero desde PACE preferimos hacer supervisiones más largas de una hora y media pero que exista un traductor para que el psicoterapeuta o el analista pueda expresarse en su lengua bueno imagínense lo que es estar en contacto con realidades muy diferentes a las que estamos habituados a estar entonces los invito a pensar cómo puede ser el mundo emocional de un niño que se encuentra bajo el fuego de la violencia también preguntarnos cuál es nuestro lugar como analistas ante semejante catástrofe emocional en donde hay mucho por hacer y al mismo tiempo la tarea es delicada y compleja es decir podemos tener mucha intención de ayudar pero no se trata solamente de esto en una de las supervisiones grupales que llevamos adelante semanalmente desde el comienzo de la guerra con un grupo de psicoterapeuta la guerra en Ucrania con un grupo de psicoterapeutas que están trabajando allí especialmente con niños y adolescentes hemos tenido la oportunidad de seguir el desarrollo de un niño pequeño que forma parte de un grupo de niños de 4 a 5 años de edad quienes asisten a un centro de acompañamiento emocional que es muy habitual en Ucrania es habitual más allá de la guerra luego de la escuela una hora cada día luego de la escuela este grupo está coordinado por una de las comprometidas psicoterapeutas que tiene formación en neuropsicología y no en psicoanálisis y es parte de nuestro grupo de supervisión sus casos los trabaja con nuestro equipo de PACE como verán este trabajo es en un contexto institucional no se trata de supervisión de sesiones de psicoterapia PACE lleva adelante aquí los work discussion groups que les comentaba anteriormente si hubiera interés luego me esplayo sobre quizás algunos ya los conocen de qué se trata pero básicamente son observaciones observaciones psicoanalíticas que luego se trata de comprender psicoanalíticamente en la discusión grupal hablaré entonces de un niño de este niño en particular porque tuvimos la oportunidad de pensar cercanamente a él gracias al trabajo y observación de María la terapeuta que coordina el grupo posiblemente este niño representa a todos los niños del mundo que sufren violencia extrema por diferentes circunstancias y guerras públicas y encubiertas nosotros trabajamos en África trabajamos con familias sirias trabajamos con familias afganas son todos los niños del mundo a veces las guerras como todos sabemos no son tan tan públicas este pequeño de cinco años de edad era en su grupo compuesto por cinco o seis niños y niñas quien más expresaba abiertamente su odio hacia los enemigos provocando mucha preocupación en su coordinadora y también entre sus compañeros que trataban de convencerlo de que el daño que él intentaba hacerle a los enemigos le volvería muy en contra del mismo al inicio de nuestro trabajo de grupo la terapeuta se preguntaba qué trataban los niños de comunicar algunos de ellos hablaban mucho sobre la guerra otros no muchos gritaban y trasgredían las normas ustedes saben que la cultura ucraniana es bastante bastante estricta en su en su modo habitual de diario de vida habitualmente cada vez que terminaba la hora de juego grupal los niños se retiraban destrozando muchas cosas de la sala en donde habían jugado con María en algunas ocasiones al hablar de sus emociones decían sentirse sorprendidos cada vez que las sirenas se escuchaban en María la terapeuta predominaba la tristeza como sentimiento contratransferencial sobre eso trabajamos es decir de qué manera algunos de los niños disociaban el dolor y lo proyectaban en ella y la importante función mental que ella cumplía ejercía de soportar este dolor otros niños si se mostraban más tristes y preocupados por ejemplo con sus mascotas estaban muy angustiados de cómo protegerlas durante las supervisiones María nos comentó que para calmar los altos niveles de ansiedad de los niños implementaba técnicas de cuento de abrazo grupal de respiración que sin dudas los ayudaban a ella y a los niños pero nuestra propuesta fue otra por ejemplo poder contener el odio que el niño expresaba y que a ella la desconcertaba tanto nosotros brindamos una forma de comprensión del mundo mental y de las relaciones que solo el psicoanálisis puede brindar complementando otras técnicas y conocimientos le transmitimos entonces cuán valioso era que los niños pudieran expresar sus estados mentales a través de los dibujos juegos palabras y acciones y que trataríamos de comprenderlos así como el vaivén entre las buenas y malas emociones y que ella al alojarlas dentro suyo brindaba al niño la posibilidad con el tiempo de poder contar con un objeto continente dentro de sí mismo e ir desarrollando recursos internos para poder lidiar con sus hostilidades y dolores la psicoterapeuta planteó a nuestro grupo de supervisión que podía ayudar a un niño cómo podía ayudar a un niño con tanto odio casi le parecía imposible de creer ella estaba muy asustada por encontrar estos sentimientos en un niño tan pequeño así lo decía quería ayudarlo y para eso nos pedía ayuda con la comprensión de lo que estaba sucediendo María se preguntaba ¿podemos seguir siendo nosotros mismos ahora y cuando termine la guerra? si no ¿en quién nos convertiremos? cuando la crueldad emerge masivamente es muy difícil para nosotros mismos no sucumbir a su impacto y poder seguir pensando emocionalmente de manera cercana a quien está sufriendo especialmente cuando se trata de los niños creo que en ese contexto el rescatar las individualidades sería el mejor camino posible tarea por otra parte muy propia del psicoanálisis recuerdo entonces a Melanie Klein y a Richard la evacuación fuera de Londres los bombardeos el consultorio improvisado todas las fantasías que Richard volcaba en la relación con Klein valientes ambos paciente y analista por construir una relación en medio de semejante línea de fuego siento alegría al saber que los analistas podemos con nuestro método seguir trabajando muchas veces en las peores circunstancias en su precioso paper Adam Limentani hace un recorrido sobre las respuestas de la IPA y el resto de las sociedades del mundo durante los años de la segunda guerra mundial de 1939 y 1945 analizando desarrollos y estancamientos del psicoanálisis durante ese periodo los invito a leerlos si no lo han hecho antes para pensarnos hoy volvemos al pequeño niño el pequeño niño fue expresando su odio de distintas maneras y también su desesperación y terror a la muerte y destrucción para nosotros era muy importante que la terapeuta comprendiera que el niño estaba más asustado que ella incluso por el enorme daño que podía causar por su propia hostilidad en varias ocasiones repetía el sonido atronador de los misiles con insistencia cuando ya ningún niño quería seguir escuchándolo en estas últimas semanas de trabajo luego de más de un año de supervisión durante la guerra una interesante evolución en el juego sucedió no sólo para el niño sino para el grupo de pares en un momento el niño dice María a la terapeuta escuchás las alarmas debemos bajar al refugio tenían uno próximo a pocos metros la terapeuta dudó pero no las escuchaba le aclaró al niño que no estaban sonando y él insistía con que ella revise su aplicación en su celular en donde dan aviso sobre los bombardeos en las diferentes ciudades de Ucrania de acuerdo a lo que ella fue conociendo de este niño y su mundo emocional así como de sus propias la de ellas funciones mentales María propuso entonces armar un refugio en la sala y los niños comenzaron a jugar a esconderse allí pasando más tiempo dentro del refugio que afuera este juego lo interesante es que luego esto quería agregar luego todo el grupo se sumó al juego no solamente fue el refugio para este niño ¿no? le pedían a María que les abriera y cerrar la puerta del refugio incluso quisieron poner una mesa pequeña adentro para comer allí y usarla de diferentes formas para apoyar papeles lápices juguetes María no estaba integrada al juego era una observadora activa con su mente disponible para ayudarlos a digerir el terror que las alarmas anunciando los misiles producían luego de un año de guerra los niños le asignaron ese lugar y ella por otro lado sabía que volcaría sus observaciones en nuestro grupo de supervisión no estaba sola en su tarea de contención María pudo comprender que había formas de contener la desesperación de este niño que se defendía con hostilidad y también atacando su propio aparato perceptivo cuando haía con total convencimiento las alarmas por supuesto y para sorpresa de todos nosotros el juego el juego del refugio siguió evolucionando pero esto quedará para otra presentación el juego del refugio podríamos decir resultó un continente apropiado para estos contenidos mortales que entonces pueden ser simbolizados en el grupo de supervisión nos dedicamos a tratar de entender el mundo emocional de este niño considerando que nuestro trabajo sobre él podría tener un efecto benevolente también en los otros niños del grupo de esta manera acompañamos a la terapeuta en su función mental de recepcionar el odio y la destructividad que es lo más difícil y ayudar al niño a poder pensarlo la capacidad de simbolizar quizás como única forma de enamorar la violencia internamente en presencia de eventos catastróficos de cualquier tipo los objetos contenedores internos pueden destruirse o fermentarse dejando al self sin integración y sostén estar cerca de los niños significa poder ayudarlos a ser ellos mismos y a desarrollar las capacidades receptivas e introyectivas de la mente donde la gama de emociones incluida las más negativas pueden ser contenidas como los eventos que les suceden en y con el mundo que los rodea bueno de esto nos ocupamos en PACE ayudar y acompañar en este tipo de proceso tengo otro ejemplo pero me parece que los tiempos estamos juntos por ahí después lo podés bueno gracias por acercarnos esta experiencia que es única ¿no? digamos que está en muchas partes del mundo digamos sucediendo todo esto y bueno nosotros podemos desde acá también pensarlo me parecieron muy interesantes los tres trabajos podrían comentarlos entre ustedes pero es como una muestra de los distintos dispositivos o cómo podemos ayudar ¿no? desde el psicoanálisis o de los dispositivos como Marco Flavia desde la terapia como dijo Daniel en el vínculo con los otros ¿no? para para ayudar digamos a desplegar el psiquismo ¿no? y poder simbolizar las situaciones de dolor no sé si quieren comentar primero entre ustedes y después a todos los que están participando del Ateneo les pido que levanten el icono de la manito así les vamos dando paso a las preguntas o comentarios que quieran hacer a mí me interesaría en principio no sé Flavia y Mónica veo que hay como unas 50 personas y escuchar que les resuena a partir de de lo que hemos conversado pero no sé si ustedes quieren ya decir algo para mí también abrir al diálogo colectivo después podemos volver a nosotros y qué sé yo intercambiar bueno bueno les damos paso a ustedes entonces les pedimos que todos los que están participando que quieran preguntar hacer un comentario vayan levantando la manito bueno Sergio estoy francamente conmovido agradecido y emocionado por por las presentaciones la calidad y la y la fibra puesta en las mismas un psicoanálisis que sale de las fronteras del consultorio y se mete en 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 las catástrofes el trabajo con poblaciones vulnerables con embarazo adolescente con situaciones de guerra con situaciones de hogares este de tránsito con tanta situación traumática la referencia de Daniel a esta irrupción que me interesaría Daniel que la amplías y qué pensás de esto de los de la irrupción de lo sagrado y lo venerado y lo mesiánico que aparece en estos momentos a nivel global este qué qué tema este Mónica del refugio interno qué resolución maravillosa lúdica de crear un refugio con las terapéuticas y qué hermosa manera de ayudar a elaborar la emergencia contra transferencial a distancia con los con los participantes y y Flavia la verdad este nuevamente lo he dicho en otras oportunidades este la la participación de los psicoanalistas no pasa por agarrar y poner un like en alguna presentación sino de trabajar en el campo este ayudando a quienes ayudan y a quienes pertenecen la verdad sumamente agradecido y emocionado por estas presentaciones muchas gracias 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 Bueno, mientras van pensando los demás para participar, quisiera expresar así brevemente, yo estuve trabajando en una escuela, en la CABA, muchos años, y el tema de cómo toda la situación de vulnerabilidad con la que crecen los niños, y lo difícil que es tener redes de contención, como decía Flavia, donde a veces muchos profesionales trabajan a don Oren y después dejan las situaciones ya sabidas, pero no vivenciadas, de frío, de desnutrición, que afectan el psiquismo de violencia y que hacen más difícil la capacidad de simbolizar y de tener esos recursos internos, psíquicos, para poder adaptarse a los contextos o resolver situaciones. Y en las tres presentaciones tuvimos como muestras de que cuando hay otro que está acercándose y posibilita ese vínculo o generar esos recursos, así como hizo Play, o con los dispositivos en la pandemia, facilita en el que se pueda generar ese espacio como para que ese psiquismo se pueda desplegar, jugar y empezar a simbolizar eso que sucede. Entonces hay una tarea muy grande por hacer y las presentaciones dieron cuenta un poco de eso. Y sobre lo que decía Daniel, creo que esto de estos fanatismos también, o este sentir que nos protege a alguien, tiene que ver también con el sentirse vulnerable y necesitar de un otro todopoderoso. Pero bueno, que va más allá de... Tiene miles de explicaciones, ¿no? Pero también eso se ve en los contextos vulnerables, ¿no? Como cuando se arman las pandillas, digamos, ¿no? También está. Sí, pues como... Sí, perdón. Sí, sí, sí. No, 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 como bueno, como Sergio había mencionado algo y vos dijiste, pero muy breve, no es un campo en el que yo me pueda estender demasiado ni conozca mucho sobre eso. Posiblemente no lo sé, pero tengo la impresión que podría ser que Flavia estuviese, digamos, un poco más de estudiado, de recorrido como para poder dar cuenta de esas cuestiones, pero cuando hago alusión a lo sagrado o a los ídolos o a los fanatismos salvadores, es en referencia, por supuesto, a un contexto mundial y nacional, digamos, ¿no? En el sentido de que pensando en lo que yo traje más de la sesión de análisis como, digamos, las personas que se presentan como desubicadas, digamos, a mí me llama mucho la atención como ciertas posiciones llamativas, que uno diría llamativamente desubicadas, no hay composiciones muy crudas desde la lógica narcisista, de existo yo o existe el otro, tienen un enorme atractivo, evidentemente han tenido y tienen un poder de atracción que a mí me resulta pavoroso, es en ese sentido que traía esas cuestiones y pensaba en el contexto, por supuesto, no en el sentido de someterse o no someterse a un contexto, someterse o no someterse, esa sería una lógica narcisista, digamos, también en el sentido de que el contexto como referencia, digamos, ¿no? Por eso se lo juntaba con alguna conceptualización psicoanalítica, este, ¿no? El contexto como la referencia respecto de la cual, con cierta distancia, uno puede ubicarse o no, ¿no? Pero bueno, traía este párrafo final en el sentido de, me imagino que nos impacta a todos, ¿no? Como, este, con cómo lo fuera de lugar y hasta lo bizarro, diría yo, este, atrae de maneras, este, espeluznantes. Eso, nada más, no sigo. Por ahora. Horacio, García. Sí, como digo, yo siempre a veces hablo porque le tengo fobia al silencio, pero también quería, digamos, una cosa, agradecer las presentaciones. Algunas fueron, me resultaron hasta emocionantes, o sea, cuando hablaron del chico en Ucrania, me impactó la sola idea de empatizar con la gente que está en esas situaciones y más con los chicos. Yo siempre que trato de, me interesa mucho la interdisciplina y creo que la interdisciplina es interesante desde el punto de vista, digamos, de la ciencia. ¿Por qué? Porque evita grietas. Las grietas son, en el psicoanálisis, casi escisiones. Las escisiones dan por resultado fanatismos. Y los fanatismos llevados al extremo dan por resultado guerras. Y, digamos, es un hecho social lamentable que, bueno, cada cual lo podrá ir resolviendo primero en su persona y después, digamos, en su área de influencia. Yo creo, estoy muy de acuerdo con la idea de que, digamos, que hay estos temas sin el psicoanálisis, no es posible entenderlos, pero con el psicoanálisis solamente no es suficiente. Yo creo que primero podemos, un poco escuchando las presentaciones, lamentablemente no escuché la primera, porque tenía que resolver un tema. Se traslucen, digamos, el primer punto que diría yo es las diferentes líneas psicoanalíticas que tenemos que se traslucen en los trabajos. Y a mí me resultaría muy lindo, muy interesante, que intercambiemos entre los psicoanalistas como ejemplo, digamos, de que podemos resolver los fanatismos. Que los fanatismos los describió Winnicott como uno de los grados psicóticos del desarrollo de la personalidad, en tanto que son pacientes esquizoides que están en un estado de dependencia absoluta, o mejor dicho, que no han logrado resolver, y que son pacientes sin culpa. Entonces, eso permite, digamos, entender el por qué los fanáticos son fanáticos y el por qué los fanáticos hacen cosas fanáticas. Yo creo que, digamos, este intercambio que podemos tener y que a veces nos cuesta sería muy útil desde nuestra tarea para ocuparnos del problema de los psicoanalistas y de nuestra área de influencia que, por suerte y por lo que veo, se amplía. Muy lindo el trabajo de Mónica y el paciente que trajo, que realmente fue emocionante. Y la importancia del simbolismo para poder resolver, ir elaborando, haciendo el working through, que decía Freud, y la importancia de trabajar con los que ayudan, que ya lo decía Freud. Freud decía que el psicoanálisis, al final, capaz que quedaba para las personas maestros o gente que tenga influencia social, era muy importante que se analicen como camino de influencia, digamos, que el psicoanálisis tenía como posible. Gracias, gracias por todo. Gracias. Isabel, Mancione. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Porque me he puesto los auriculares. ¿Se escucha bien? Buenos días a todos. Gracias, Sergio, por estos invitados. Gracias a los invitados. Primero quiero hacer público que le he escrito a Flavia para mantener un contacto desde Luzán, desde el Departamento de Investigación, con ella, porque los temas que investigamos, Fabiana aquí, presente, lo estoy viendo en pantalla, son muy similares, Flavia, y pienso que ponernos en contacto va a enriquecernos a nosotros y posiblemente a ustedes también. Así que me encanta haberte encontrado. Luego, respecto a Mónica. Mónica, cuando te escuchaba el caso, asocí un caso que escuché también. También, cuando retornó la democracia a la Argentina bajo el gobierno de Alfonsín, nos costó mucho retomar el trabajo comunitario. No sé si los argentinos presentes aquí recuerdan que estaba prohibido comunicarse, que había muchas dificultades, se corría peligro. Por lo tanto, volver a lo social tomó su tiempo. Pero, a los pocos días de asumido a Alfonsín, escuché a una circense, que en una villa muy cercana a Constitución, atendía a niños. Claro que no estamos hablando de una guerra como la que está en Ucrania, pero estamos hablando de traumas sociales también. Niños muy pobres, carenciados, que cuando volvían a su casa podían no encontrar a su familia, o podían encontrar que habían ido presos, o que habían sido muertos por la policía. Entonces contaba la circense, sin ser psicoanalista, algo que a mí me enseñó muchísimo. Los chicos, al retirarse del taller, rompían todo lo que había en el taller. Entonces ella, la primera vez, la indignó un poco, después se recuperó. La segunda vez ya pudo pensar, y a la tercera vez les dijo, váyanse tranquilos, que cuando vuelvan, lo que hoy está aquí va a seguir estando, porque yo lo voy a cuidar para ustedes. Me pareció una manera de pensar los hechos, tan psicoanalística, que me asombró. Yo pensaba, todo lo que ustedes están brindando, y esa persona, que es una psicóloga, entendí, Mónica, una psicóloga con otra formación, más en neurociencias o algo así, me parece que está haciendo algo así, con su presencia estable, y que es estable gracias a que puede encontrar un continente, un refugio con ustedes. Por supuesto que la interpretación que dio la circense, alguna vez la pensé como el juego del carretel del nieto de Freud, en el sentido de tornar activo lo pasivo. Pero me parece que es incompleta, si la pienso así, cuando estoy trabajando en la comunidad, porque ahí debo incorporar los derechos humanos. Entonces hay mucho campo de trabajo para recuperar y trabajar por los derechos, aún en guerra. Gracias, gracias por darme la palabra. Mónica, sí. Bueno, gracias por los comentarios, porque creo que también a nosotros nos ayuda a pensar. Para mí fue muy interesante compartir la mesa con Flavia y con Daniel también. Sí, claro, por eso ahora que decís, Isabel, yo pensaba, los invitaba a pensar cómo es la mente de un niño que lo ha perdido todo, porque son estados emocionales muy extremos. Para mí también es una transformación en mí misma, porque son experiencias nuevas para mí. Yo tengo experiencia en trabajo en la comunidad, por supuesto, especialmente por la Information Observation y los World Discussion Groups, ya hace muchos años que llevamos adelante en el Hospital Italiano, pero no a estas situaciones extremas. Entonces, una de las cosas que discutíamos con Sergio, y creo que con varios de la mesa antes de comenzar, es que hasta a mí me ha transformado mi idea sobre el trauma. No sé si yo ya esto lo he comentado alguna vez con ustedes en Abdeba. ¿Por qué? Porque hay una muy fácil lectura, cuando nos acercamos a estas situaciones tan críticas, de suponer que, bueno, la población vulnerable está traumatizada. Es como un poco un eslogan casi, un cliché. Y la verdad que nosotros empezamos a acercarnos a la población a medida que lo conocíamos. Nosotros no atendemos a la población directa. Queda claro que nosotros supervisamos, no hacemos otra cosa que psicoanálisis. Yo entiendo que no hacemos otra cosa que psicoanálisis. Nos acercamos a quienes asisten. Pero lo interesante es que la propuesta que hacemos es, tratemos de pensar, no tanto imponiendo una teoría del trauma, sino tratemos de pensar cómo construye el niño su mundo y sus vínculos, el niño o el adulto. Me estoy refiriendo al niño porque fue el material que presenté. ¿Cómo construye el niño el mundo? ¿Cómo lo construye habitualmente? Por eso es interesante lo que traía Flavia sobre darle la palabra a los niños, que ellos comuniquen, que ellos expresen. La verdad me gustó muchísimo. Yo no conocía tu investigación. Me interesó muchísimo. En este caso es, bueno, tenemos una situación dramática. No impongamos una idea de trauma y tratemos de pensar, ¿cómo está construyendo el mundo ese niño? ¿Cuál es su estado mental? Es decir, tratemos de estar cerca del niño, del adulto o del joven. Es más un tipo de experiencia que una aplicación de teorías que tengamos sobre lo que conocemos en situaciones críticas, porque en realidad no conocemos nada. Es una situación, es pocas veces imaginable lo que puede suceder. Les digo, para nosotros mismos, para el equipo de PACE también. Bien, nosotros en general, yo sugerí, siempre decimos que trabajamos en grupo con grupo, porque nuestra política es que sean dos coordinadores siempre por grupo. Conté el caso de Ucrania, pero estamos en relación con analistas luego del terremoto en Turquía, con analistas psiquiatras y psicólogos en Marruecos, no diría analistas, en África mismo, las situaciones, yo les diría, insoportables de escuchar directamente. Entonces, ¿de qué manera, cómo, qué herramientas, con qué herramientas contamos internamente nosotros? Hubo un panel muy lindo en Cartagena sobre nuestra propia identidad como analista en la línea de fuego. Yo dudé por ahí de haber traído ese trabajo aquí, porque la verdad que la violencia extrema nos impacta de una manera también muy, a veces poco imaginable para nosotros mismos. Así que nosotros trabajamos en grupo, fundamentalmente, los mismos que ofrecemos ayuda, trabajamos en grupo. Eso me di cuenta que es una herramienta clave, es una herramienta clave para poder llevar más o menos bien adelante la tarea. Y con grupos, y con grupos. PACE no trabaja de manera individual con los analistas o quien pida ayuda, salvo derivaciones a tratamientos, que sí, cuando se detecta un trauma, esto nos ha pasado, especialmente durante la guerra, cuando se detecta que hay una persona que está sufriendo una situación traumática, postraumática, se recurre a las sociedades psicoanalíticas pidiéndole ayudas a las sociedades de la región para que tomen esos tratamientos, que son intervenciones de urgencia. PACE también tiene un modelo de asistencia en ese caso, pero les quiero decir, no es que no vemos o escuchamos el trauma, pero frente al primer acercamiento, hay otras maneras de pensar lo que está pasando. Gracias, Mónica. Diana, Zach. Sí, un poco, digamos, bueno, por un lado agradecer todas las ponencias, y claramente hace muchos años que trabajamos con Isabela y muchas de las cosas que ella comentó que a mí también me resuenan, me parece que algo que suena en común en todos los trabajos, pero sobre todo en los que tienen que ver con la comunidad, lo de Mónica y lo de Flavia, una posición que tenemos cuando nosotros nos adentramos en la comunidad es que nosotros no investigamos A, ni pensamos que lo que ocurre le ocurre a la persona o las personas o los grupos con los que estamos trabajando, sino que claramente nosotros estamos inmersos, y sobre todo, y esto haciendo alusión a lo que decías Mónica recién, estamos inmersos en las transferencias cruzadas que recibimos y de las cuales hay que hacer un gran esfuerzo para no sucumbir, y nosotros hemos elaborado a lo largo de los 30 años que trabajamos en la comunidad, sobre todo en la comunidad educativa, pero ahora hace muchos años en la comunidad migrante también, hemos elaborado un método, diría, que tiene que ver con esto de cómo rescatarnos, y una parte de rescatarnos es que no todo el equipo se sumerge en el trabajo con la comunidad, sino que una parte del equipo queda, diría, para poder trabajar con quienes sí entramos en el trabajo en la comunidad y poder ayudarnos a pensar acerca de esas transferencias y contratransferencias que se producen y de las que necesitamos rescatarnos para seguir pensando y no sucumbir al dolor a veces paralizante de los relatos y las situaciones que viven muchas personas con las que trabajamos. Muchos niños, el miércoles pasado estábamos con 80 niños trabajando en una escuela con Isabel, y realmente las cosas que transmitían, las vivencias que contaban, por ejemplo en este caso relacionadas con la emocionalidad que circula en el aula y sobre todo trayendo situaciones de bullying, realmente a veces son insoportables. Es cómo ayudar a los docentes a rescatarse, cómo rescatarnos nosotros. Y una parte tiene que ver con esto, con qué parte del equipo se conserva con cierta distancia para conservar una distancia emocional y poder ayudarnos conversando y haciendo como una especie de supervisión interna, ¿no es cierto?, del equipo, a poder volver a pensar algunas situaciones que a veces son muy difíciles. Realmente, bueno, de nuevo agradecer todas las conceptualizaciones, incluso esto Daniel que traías de lo fuera de lugar, porque ¿cuántas veces uno se siente fuera de lugar trabajando en el campo y teniendo pensamientos que uno dice, ¿esto de dónde está saliendo?, ¿por qué se me ocurre esto? Y teniendo este cuidado de que parte del equipo se conserve un poco más indemne, ayuda a poder darse cuenta de dónde viene lo fuera de lugar muchas veces, lo cual en el consultorio sería probablemente la supervisión o el repensar el material. Pero bueno, esto lo consideramos indispensable, tanto cuando investigamos con la comunidad como cuando trabajamos con la comunidad. Eso, muchas gracias. Gracias. ¿Flavia? Sí, sí, te quería comentar. Uno, me quedé pensando en algunos de los comentarios, incluso en el anterior de Mónica, que es indispensable, y en eso el psicoanálisis es una herramienta más que fértil y válida para pensar y volver a escuchar, en este caso, bueno, a los niños, qué es lo que ellos tienen para decir. Porque después a veces, si no, se ponen en práctica políticas públicas sobre lo que los adultos creemos que les pasa, y poco tiene que ver con lo que ellos necesitan y sienten y les pasa. Entonces, hay una discordancia entre eso, ¿no? Tenemos muchas veces leyes muy bonitas, etcétera, pero que a los niños no los toca, digamos. No es viva esa ley porque no los toca. A los niños tienen otras cosas para decir. Entonces, es fundamental volver a una cosa tan básica como volver a escucharlos y ver qué necesitan. Sobre todo, pensaba de nuevo en el tema de la pandemia, cuando se abre la escuela, etcétera, y vuelven las escuelas a funcionar, con mucha alegría, pero se seguía dando los contenidos y todo, y no había tantos espacios en las escuelas como para hablar de aquello que les estaba pasando a los niños desde algo muy sencillo, de no poder tocarse, ¿no? El primer tiempo que se abrieron las escuelas. Eso, por un lado, y otro comentario más que dos cosas. Una, que nosotros tuvimos que interrumpir en dos ocasiones la investigación. Me refiero a la confidencialidad ligada a la investigación, porque en dos niños, en el caso de dos situaciones, hubo niños que denunciaron situaciones de violencia. Y como era un contexto tan especial, hubo que cuidar la situación, interrumpir la confidencialidad, y por supuesto que hacer una derivación cuidada a ese niño para poder protegerlo de esa situación. Y una cosa, esto que decía Diana, de no sucumbir al dolor, la importancia de trabajar con los equipos que trabajan, en este caso con niños, ¿no? Porque a veces es muy desgastante y hay que apuntalar y hay que poder pensar conjuntamente con quienes están a diario trabajando con niños. Daniel, dale. Está Sergio hoy también, pero si quiere que hable de él. No, 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 digamos, digo lo que voy pensando. No sé si es mucho, y por ahí me cuesta un poco honestamente intervenir en función de cómo se va dando la conversación, pero una cosa que pensaba es que seguramente, bueno, debe haber pruebas de eso desde que existe el psicoanálisis, lo que estudiábamos en tantos años nosotros, generaciones anteriores, es algo que evidentemente puede ser de utilidad, no solo para las sesiones analísticas, no solo para un consultorio. Eso me parece que está... Yo no conozco tanto del tema, pero entiendo que hay sobradas muestras de eso, incluso no solo en el sentido de la ayuda social, sino en el sentido del arte, la literatura, lo que fuera, digamos. Eso me parece que es bastante claro. Yo tengo la impresión también a la vez que, digamos, la mejor forma en la que los analistas podemos ayudar, no solo a los pacientes de consultorios, sino también a otras disciplinas, es también, no sé si la mejor, pero es también, continuando, digamos, nuestro desarrollo como analistas, en el sentido de discutir conceptualmente el psicoanálisis. Porque tengo la impresión que si no, muchas veces caemos en decir, bueno, lo que se hace acá es psicoanálisis, como si todos pensáramos lo mismo, hiciéramos lo mismo. Yo traía una idea en relación a la desubicación y el fuera de lugar, por ejemplo, en relación a alguna dificultad de la estructuración edípica. Y dando una definición de lo que entiendo por estructuración edípica. Yo no sé si todos los analistas que están hoy acá, supongo que no, están de acuerdo con eso. Ni con la definición de qué es el edipo, ni con el hecho de que él fuera de lugar está en relación a eso. Y me parece que discusiones de ese tipo nos pueden ayudar a ayudar a los pacientes y ayudar a otros. También, no solo a los pacientes en el consultorio. Seguir discutiendo nosotros el psicoanálisis conceptualmente. Me parece que eso es importante. Yo no creo, o no me parece ver en el consultorio, que el fanatismo esté necesariamente ligado a la psicosis. Pero podemos discutirlo. Incluso también se puede discutir a qué entiende uno psicosis. Porque es verdad, cuando se hacía recién un comentario en ese sentido, entiendo que se hacía alusión a algo que podría ser algo más similar a lo que Vion llamaba parte psicótica de la personalidad. Pero que eso es lo mismo que una psicosis clínica. No sé, podríamos discutirlo. Yo tengo la impresión de observar fanatismos peligrosos en estructuras claramente neuróticas. Al menos como yo entiendo eso. Por supuesto, si uno va a entender que la neurosis es una referencia respecto de quienes solamente operan con la represión, por ahí va a llamar psicótico a muchas más cosas. Si uno llama neurótico a personas que puedan, además de emplear ese mecanismo, u otros, operar de distintos modos, con disociaciones, desmentidas, bueno, entonces se puede ampliar el campo de lo que uno llama neurótico. No sé, son discusiones que me parece que pueden ser interesantes tener entre nosotros para ayudar a los demás. Que es en definitiva lo que hacemos. Y me parece un poco riesgoso en nombre de lo que fuera, de conciliarnos entre todos o de lo que fuera, hacer una suerte de cerrar el paquete y decir somos los psicoanalistas y punto y aparte. Yo no creo que sea tan sencillo. No lo veo tan sencillo. No me parece eso cuando nos escucho hacer comentarios. Me parece que además veo los que conozco, gente de muchísima experiencia. Bueno, no solo tengan más o menos experiencias, pero quiere decir tremendos recorridos, clínicos y estudios que seguramente tendrán cosas para decir al respecto. Vamos. Gracias. Sergio. Flavia, yo te quería preguntar cómo diferenciaban lo que los chicos pedían para ellos desde la visión de los chicos y lo que los adultos pedían para los chicos desde la visión de los adultos, que me parece que tiene que haber un herramienta de investigación para diferenciar pedidos y necesidades que respondan a ellos. Porque es muy común en las supervisiones institucionales que cuando vamos como supervisores nosotros escuchamos al profesional que está teniendo al niño y no estamos escuchando al niño directamente. Me preguntaba si utilizar algún tipo de herramienta como para poder diferenciar ambos campos. Daniel y Horacio abren un tema espectacular porque se le hubiera ocurrido a Bion hablar de una parte fanática de la personalidad o el fanatismo formará parte de la parte psicótica de la personalidad nuestra institución y hasta nosotros mismos hemos pasado por situaciones fanáticas en cuanto a la modalidad y la exigencia de trabajo. Esto lo puso muy bien Oscar Elvira en uno de sus libros y también otros colegas que no tengo acá presentes pero los fanatismos no han estado ausentes hasta como como reglajes en un momento determinado era esto no es psicoanálisis esto sí es psicoanálisis y se incrustó en la institución como un pensamiento claramente fanático creo que estamos bastante recuperados de eso pero bueno le dejo la palabra a a Flavia a Daniel si lo quiere retomar y Horacio también muchas gracias yo quiero pasar un aviso de parte que va a haber una mesa de fanatismos en el simposio para que podamos pensar mucho sobre este tema bueno Viviana Piccolo no se te escucha Vivi ahí sí ahí sí bueno estoy en un bar así que es medio difícil estoy en un bar así que es medio difícil hablando de niños vine a a los actos de mis nietitos por el día de la diversidad etcétera entonces no me quería perder este Ateneo pero lamentablemente llegué tarde a la primera ponencia Flavia una alegría fuerte tengo imágenes de hace años que compartimos muchas cosas con Flavia así que me encanta y no me sorprende que te hayas dedicado a esta investigación que la quiero leer por supuesto y es difícil organizarme hoy mentalmente después de escuchar aunque sea parcialmente todo lo que dijeron me quedé con algo que decías Daniel en relación a los fanatismos por supuesto que hay fanatismos tan áticos y peligrosos y que estén en la base de muchas de las cosas que traía Mónica por ejemplo con la guerra y no solo la del cráneo las guerras pero también creo que hay otros fanatismos no sé si llamaría fanatismo pero pasiones que son muy de armar lazo en lo comunitario en algunas sociedades son los santos la fe la fe mueve montañas la gente que se congrega porque es lo único que tiene en otras son las bandas de rock ¿no? y en otros es Messi me acuerdo de estar en Colombia y nos alegramos con algunos de los que estábamos cuando encontrábamos póster de Messi ¿no? a mí me parece que el cuidado es un derecho hay mucho ruido ¿se escucha? no puedo pedir que bajen la música pero bueno voy a ver si subo la voz voy terminando me parece que estas reuniones estos ateneos son indispensables son indispensables porque me parece que nos situamos un poquito y desde hace rato ¿no? más allá de si es psicoanálisis si no es psicoanálisis me parece que es una obligación de psicoanalistas no solo pensar el el sufrimiento individual sino los sufrimientos en la comunidad que son tan distintos y que nos necesitan a todos no solo a los psicoanalistas bueno me da medio vergüenza estar hablando así acá en el bar después nos comunicamos gracias gracias Isabel ahora sí silenciate ahí está bueno muy simpático algo respecto a lo que comentó Daniel Daniel vos planteabas discutir reflexionar debatir lo conceptual ¿no? y yo estaba pensando te lo escuché creo haber entendido eso Daniel y yo pensaba vamos a incluir algo a lo conceptual la misma práctica la práctica también tiene mucho de conceptual yo he aprendido mucho de esto a partir de que he trabajado en educación leí un autor Shorn que tiene un libro llamado el práctico un reflexivo y él toma tres ejemplos ahí el taller de arquitectura que ustedes sabrán que es trabajar antes de conocer todas las teorías lo otro la forma en que enseñaba el violinista español Casals que le decía a sus alumnos les exigía repetir todo exactamente igual a como él lo interpretaba y en un determinado momento cuando ya era exactamente muy parecido les decía ahora hagan lo que quieran o sea cada uno tenía el taller de arquitectura como el maestro Casals su teoría acerca del aprendizaje pero Shorn trae también la supervisión psicoanalítica como un ejemplo un encuentro donde hay una persona que está en contacto directo con la práctica y otra que se me dijo cerco o alguno por ahí tengo mala memoria de que escucha el relato de la transferencia de la transferencia ¿no? nosotros cuando vamos a la práctica tenemos presente algo que la teoría puede estar en los hechos tal como lo decía Shorn y que es nuestra responsabilidad como psicoanalistas levantar la teoría desde los hechos ahí en lo que hacemos como dijo Diana estamos con 70 jóvenes de séptimo grado de la escuela primaria se está hablando de bullying una niña negra por ejemplo dice que le hacen bullying a un niño negro pero esa no se identifica como negra es muy interesante escuchar todo esto y aprender de todo eso también hablan en contra de Perú de golpe y está una compañera nuestra de nuestro equipo que es peruana entonces tenés todo en la práctica para levantar desde ahí lo conceptual y ponerlo entre nosotros en tensión en todo caso pero recordar que para mí la práctica tiene un nivel y está tan jerarquizado como las discusiones metapsicológicas porque desde la práctica desde los hechos desde nuestro trabajo levantamos conceptos también la cuestión es clarificarlos trabajando en equipo Mónica dijo algo muy importante cuando uno trabaja en la comunidad no se puede trabajar solo hay que trabajar en equipo Diana mencionó todo el método que tenemos hay que trabajar en equipo con interdisciplina y con capacidad de hospedaje total a la manera que decía de realidad o sea no esperar que el hecho ocurra ir nosotros hacia los hechos gracias gracias Isabel Oscar bueno muchas gracias felicitaciones a los autores de los trabajos a Sergio por la organización de esta mesa y a Abdeba y a todos los que están me tuve que ausentar unos minutos pero me parece que hemos se ha construido se va construyendo también un trabajo grupal ¿no? en el intercambio entre los tres panelistas y nosotros por ejemplo una de las cosas que rescato de Flavia es el adulto céntrico ¿no? y las diversidades culturales que ella trajo es decir este el adulto céntrico puede ser alguien como decía también Daniel que hablan fuera de lugar fuera de contexto otra cosa es que en el contexto los adultos también somos niños y somos adolescentes y como estamos y estuvimos atravesados profundamente por el coronavirus y la pandemia entonces este recuerdo todo lo que hicimos desde Abdeva para hacer Te Escuchamos el programa Te Escuchamos donde atendíamos a pacientes que o pacientes o gente que nos consultaba y recuerdo a una abuela y voy a tomar el magnífico trabajo de Mónica lo que está pasando en Ucrania y el refugio y nuestro refugio fue Te Escuchamos también pensándolo y una abuela que vino a consultar tenía su nieta que era psicóloga y había escuchado este programa cuando recién apareció el coronavirus y nos trajo lo que le estaba pasando sus ansiedades y las trabajamos en este sentido me parece que tenemos que prestarle atención también al contexto que estamos viviendo todos todo el tiempo me parece que todavía no terminamos de digerir y de pensar este este contexto que estamos atravesando el de pandemia el de pandemia y el de guerras y no sé hacia dónde va esto también este si se va a expandir o no pero es muy preocupante en ese sentido y me parece muy valiente también lo que dice Daniel sobre las defensas narcisistas a mí me parece que en la institución todo el tiempo todos este estamos con nuestras defensas narcisistas también ahí a flor de piel ¿no? cuando decimos bueno este autor vale más que el otro y todas esas cosas y nosotros nos vemos reflejados ahí y me conmovió mucho también lo que trajo Mónica este del refugio y ese niño ¿no? como ese niño al igual que Richard en su momento fue escuchado fue escuchado es decir este no se lo expulsó sino que justamente él era el valiente niño el investigador como diría Klein ¿no? el epistemólogo que denuncia ese momento histórico que estamos viviendo y para terminar dolor social recuerdo que una revista de Abdeba dolor social 2001 2002 fue una revista que se editó dos o tres veces dos o tres veces es decir que hubo un trabajo muy muy importante que se hizo ahí también en Abdeba este así que bueno quería decir todo eso muchas gracias gracias Oscar Daniel última cosa este le digo ya este hablé bastante pero pensaba tomando como dijo Oscar recién tratando de tomar lo que fue surgiendo como trabajo grupal digamos que que algo más cada uno venía con alguna cosa previa pero entiendo que también hay un trabajo grupal y tomando eso este pensaba que algo que se ve que resonó mucho ¿no? como una una palabra que insistió fue fue lo de fanatismo ¿no? este se ve que eso fue muy mencionado este y y en relación a eso este me me interesaba algo de de la intervención de Isabel este comentario que hacía recién en el sentido de que de que una cosa en la que me parece que nosotros podemos aportar bastante por ahí para pensar la cuestión del fanatismo es este pensando y no sé si seguimos intentando pensar la la diferencia que en tanto analista podemos establecer entre identidad e identificaciones ¿no? porque me parece que ahí este ahí yo pienso que hay un punto importante este en el sentido de cuánto la dificultad en las identificaciones este tiene que ver con con ciertos reforzamientos identitarios de identidad y que yo pienso que eso posiblemente va para el lado del fanatismo en el sentido de que entre analistas cuando estamos discutiendo entre nosotros sea algo de la clínica como decía Isabel o sea alguna cuestión conceptual no estamos pensando si somos analistas o no somos analistas estamos en todo caso en algún tipo de identificación respecto a alguna posición personal pienso que es distinto cuando las cosas se dan más como un paquete cerrado como nosotros los psicoanalistas y eso ya se convierte en una cuestión identitaria y ahí me parece que agarramos para el lado del fanatismo la defensa narcisista quién es quién no es y toda una serie de cuestiones que a mí no me parecen muy interesantes la verdad al contrario me parece que está más ligado a dejar de pensar o intentar pensar ¿no, Flor? Gracias, Daniel ¿Mónica? Bueno, sí también siguiendo todo lo que va surgiendo en el grupo y esto último también que traía Daniel sí, yo me quedé pensando en sí como porque como trabajamos nosotros bueno nombro Pace porque estoy identificada tengo la camiseta pero nada porque es el material que traje pero me parece interesante ver tratar de entender porque en el departamento de niños hace poco también hablamos sobre esto ¿no? hablamos de las qué es lo que provoca hoy ansiedades intensas ansiedades de los niños cómo manejan los niños las emociones cómo nosotros manejamos las emociones y creo que si hay algo que a mí me me gusta me gusta pensar cuando trabajo con los grupos y cuando nos encontramos con situaciones tan tan complejas porque por supuesto que esto que yo les comenté sobre este niño fue una pequeña parte después algo muchísimo más complejo con su odio con su odio y con un sueño que tuvo la analista fue muy muy interesante y la analista trae el sueño al grupo ¿no? de supervisión pero quizás entender cómo hace la mente yo un poco lo dije en el trabajo pero me gustaría retomarlo porque estas son conceptualizaciones y hacia nuestro trabajo ¿no? y a nuestra experiencia de trabajo ¿cómo hace la mente para hacer frente a niveles de ansiedades tan altos? creo que los materiales que surgen en la supervisión que yo comento son materiales que nos ayudan a pensar en todo esto ¿no? siempre digo son como disparadores es el niño pero somos todos nosotros ahí trabajando movilizados por estas cuestiones entender cómo hace la mente para construir espacios internos para contener ciertas ansiedades y sobre todo el peor de los sentimientos que nadie quiere tener que es el odio el fanatismo está muy vinculado a eso y a una forma de trabajar sobre el odio aceptarlo o no entonces esto me parece clave y en definitiva ¿cómo hacemos para favorecer procesos introyectivos? tanto los que estamos ayudando como en nosotros mismos ¿no? ¿con quiénes con qué objetos internos conversamos quiénes están dentro nuestro cuando tenemos que afrontar este tipo de tarea y cómo favorecemos ese equipamiento para la mente sobre quién estamos trabajando en este caso es es un contenedor sobre otro contenedor porque es nosotros la terapeuta el niño ¿no? son varios continentes que tienen que estar como construidos sostenidos evidentemente trabajo un grupo es clave vuelvo a repetirlo más que equipo me gusta hablar del trabajo en grupo ¿y cómo favorecemos o no esos procesos introyectivos? muchas veces fracasamos es decir yo les conté un caso que anduvo bien fue interesante lo que fue pasando y aparte lo fuimos siguiendo en el tiempo y fuimos viendo cómo la mente de ese niño iba cambiando y los efectos en el grupo pero otras veces la ayuda no es aceptada ¿no? el odio persiste la crueldad persiste en los propios casos que supervisamos así que bueno quería comentar un poco esto sobre para a mí me gusta hablar de metapsicología me gusta mucho también está bastante vapuleada en nuestros tiempos pero bueno quería comentar esto para seguir agregando al grupo la discusión muchas gracias Mónica Horacio reprimo solo y no y me saco el micrófono bueno este nos quedan pocos minutos o sea que voy a tratar de ser lo más breve posible lo que yo dije digamos es que los fanáticos son una patología muy grave y que está en el problema del primer periodo del desarrollo donde están las psicosis también las esquizofrenias en lo que de psicológico tengan no lo que tengan de orgánico porque nunca tenemos que olvidarnos que el cuerpo existe y para eso la neurociencia nos ha traído bastantes aportes muy interesantes y que algunos psicoanalistas están en contra pero yo creo que tenemos que interdisciplinar ¿por qué el fanatismo es grave? es una patología grave y yo creo que el fanático fanático a mí no me toquen a Messi porque yo me enojo y supongo ser fanático de Messi pero otra cosa es un fanático desde Stalin a Hitler y a todos que conocemos en este mundo el Ateneo anterior fue sobre violencia yo hablé y dije que me gustaba más la palabra agresión que violencia ¿por qué? porque la agresión tiene una ubicación psicopatológica que algunos asocian con instinto de muerte etcétera en lo cual yo no estoy para nada de acuerdo disculpen mi petulancia la agresión es fundamental en el curso del desarrollo no producida por el instinto de muerte y en la agresión el chico hablo por Winnicott descubre la realidad exterior es externo todo aquello que yo no puedo hacer aniquilar en mi experiencia omnipotente estoy haciendo una síntesis gravísima pero la agresión y la supervivencia de la madre ahí es donde entra la terapeuta que tiene que sobrevivir a la agresión porque si no sobrevive a la agresión la agresión inmediatamente es reprimida y es indida no es reprimida es es indida y se expresa por otro camino y ahí aparece la grieta la agresión si la madre sobrevive va a dar origen a la culpa a la capacidad de cuidar a los otros al concern que llama Winnicott a la capacidad de inquietud o sea en ese sentido yo creo que una persona que no ha logrado desarrollar la culpa tiene el camino abierto al fanatismo y a todas las consecuencias del fanatismo ¿por qué? porque no desarrolló la culpa por un camino muy distinto al de Klein aunque los dos tienen posición depresiva ¿no? con Daniel yo creo que estoy totalmente de acuerdo pero me parece que hace de acuerdo con mantener el Edipo como una cosa importante yo estoy hablando del periodo narcisista creo que en tu lenguaje pero bueno quería traer estas ideas nada más para ampliar el campo gracias muchas gracias Horacio Eliana y después voy a leer un comentario y una pregunta de Raquel del chat bueno sí antes que nada felicitarlos a los tres la verdad que muy interesante respecto de lo de Daniel me parece que queda pendiente yo evoqué el libro de Darío Sor sobre fanatismo la verdad que después de la Tereo voy a volver a leerlo porque es cierto tiene una actualidad tiene una vigencia y creo como vos decís que puede estar funcionando en mentes neuróticas y coincido con vos en que el operador que organiza la subjetividad es la problemática erípica en fin pero bueno me parece que lo del fanatismo por ahí como vos decís continuarlo en algún otro espacio quizás en el simposio o en algún otro Ateneo la verdad que podría ser muy interesante en otro Ateneo bueno lo de Mónica y ahí recuérdenme y lo de Flavia y lo de Flavia es interesantísimo la verdad que la felicito porque yo estaba pensando ahora que interesante esto de no incluir una teoría a priori sobre lo que pueden estar padeciendo esos chicos y no escucharlos porque al escucharlos y al darle cabida a las diferentes configuraciones que se vayan desplegando en estos espacios también hay me parece que hay mucho trabajo de prevención en la medida en que se puede en que ustedes están trabajando con otros profesionales que escuchan a esos chicos y esos chicos pueden tener un espacio en el cual puedan expresar el odio elaborar ese odio unirlo a algo libidinal que tiene que ver con los lazos que con otros van constituyendo y bueno tiene mucho de simbolización y también de de contención y me parece que de prevención por eso me parece estupendo y me imagino Mónica como has dicho lo conmovedor que a todas ustedes el trabajo con esos niños y eso a través de otros profesionales y las preguntas que me imagino surgen y los cuestionamientos y lo contratransferencial y en fin interesantísimo pero bueno queda pendiente lo de Daniel que me resulta muy interesante para que lo retomemos Bueno gracias Eliana Bueno acá en el chat Raquel Duet nos dice a pesar de lo difícil que es realizar una lectura en tiempo real de complejas situaciones actuales se destacan dos conceptos afectados por transformaciones continuas trauma y fanatismo Mónica hizo mención a su propio propio proceso de elaboración en relación al trauma ¿podés ampliarlo Mónica? No sé si tenemos tiempo sí yo lo que les comentaba era una cuestión de posicionamiento en base a la experiencia que estoy aprendiendo atendiendo estas situaciones es esa a mí me sorprende muchísimo cuando yo escucho o vine escuchando tengo muchas reuniones con muchos colegas de todo el mundo eso me encanta me ha enseñado muchísimo también y esa posición de ver al vulnerable traumatizado es lo que comenté al comienzo es ver al vulnerable de por sí traumatizado o transitando la situación o ya en un post-trauma y es como adelantarnos porque cuando empezamos a trabajar tanto con niños como con adultos creo que es aplicable a ambos o jóvenes lo que pasa a los jóvenes pasan por sus procesos particulares del propio proceso de la adolescencia es encontrarnos con que no todos la mayoría no está traumatizado la mayoría no está traumatizado eso es un descubrimiento no sé cómo explicarles es lo que se evidencia en la práctica y cómo empezar a contactar que era lo que yo trataba de transmitir al comienzo cómo llegar a entender esto pensando más o acercándonos más a los estados mentales de ese niño o de ese adulto sus ansiedades sus temores sus defensas nosotros trabajamos muchísimo sobre las defensas para transmitir al analista o al psicoterapeuta que está asistiendo el tipo de defensa que el que está sufriendo pérdidas extremas pérdidas o violencia extrema está poniendo en marcha entonces eso no quiere decir que no diagnostiquemos traumas y ya lo comenté los vemos los diagnosticamos pero en un segundo paso al principio no nos dirigimos al otro pensando que está traumatizado eso es lo que ha cambiado mi posición yo les diría analítica de trabajo de práctica de práctica por la experiencia no sé si eso ayuda a lo que está comentando a lo que me pregunta Raquel es primero en tratar de entender cuál es el estado mental de ese sujeto tratando de individualizar lo máximo posible creo que eso también lo dije en mi escrito si hay algo que puede hacer el psicoanálisis es rescatar lo propio lo subjetivo cuando hay población vulnerable eso es muy difícil por supuesto nosotros no somos la Cruz Roja PACE no es la Cruz Roja PACE puede ayudar a algunas personas algunas pocas personas algunos pocos niños algunos pocos jóvenes algunos pocos adultos pero esos entendemos que desde ahí podemos hacer mucho que el efecto alguien mencionó alguno de ustedes no sé si Eliana lo preventivo justamente eso está en marcha nosotros hoy sabemos que si trabajamos de esta manera prevenimos prevenimos situaciones traumáticas las que sí a futuro pueden ser traumáticas pero esto está muy discutido esta es una posición pero está muy discutido porque hay diferentes hay posiciones teóricas muy distintas respecto a esto es lo que les puedo comentar nosotros nos acercamos primero a tratar de escuchar y de comprender qué le está pasando a ese sujeto esa es nuestra primera postura y siempre desde una comprensión que es la que nosotros podemos aportar como dijimos en complemento con otras con otros conocimientos otras posiciones nosotros aportamos la que podemos aportar que es una mirada bastante profunda sobre lo que está pasando a ese sujeto y bueno después en el camino algo de esto se va confirmando vamos viendo la evolución ya en Ucrania hace un año y medio que estamos trabajando de manera nuestras supervisiones son semanales con Ucrania de una hora y media como les comenté por el tema de los traductores es decir que ya tenemos un recorrido bueno son temas para seguir discutiendo el de fanatismo me encanta también me parece muy bueno todo lo que han comentado y creo que es un tema para bueno se va a tratar en el simposio está pensando que interesante Mónica si está todo esto que estás contando se pudiera llevar a esta investigación esta ayuda pero como investigación también de cómo funciona la mente en estos con estos contextos en el tiempo como para poder que después bueno nos cuentes más adelante de nuevo es importante el tiempo para poder confirmar realmente lo que está pasando y si es como lo vamos pensando sí nos queda nos queda pendiente la intervención de Flavia sobre lo adultocéntrico y la integración de la diversidad cultural sí y nos quedan cuatro minutos así que si quieren podemos empezar con Flavia y después si quieren unas palabras más a hablar Daniel y Mónica empiezo por lo que decía Mónica y después voy al adultocéntrico y me parece que están conectados en principio no a partir de la traumatización a priori en este caso yo traía a la pandemia como analizador pero pueden ser otras situaciones puede ser el terrorismo de Estado puede ser hay distintas situaciones aún con la contundencia que implica las condiciones materiales de existencia todo eso pero no traumatizar porque aparte va de la mano de la de medicalizar las situaciones entonces para no traumatizar a priori primero tengo que poder escuchar y pensaba mínimamente una situación que nos pasó con adolescentes nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinario capacitamos a los investigadores y lo primero que hicimos fue en el caso de los adolescentes también descapturarlo de los discursos que había de nuevo en el contexto de pandemia con que los adolescentes eran unos descuidados había que descapturarlo de esos discursos mediáticos y poder escucharlos a ellos que estaban muy preocupados por la situación de vida y de sus abuelos de sus padres si se acuerdan fueron los últimos el último segmento en salir a la calle lo que implica para adolescentes que estaban privados de sus vínculos intersubjetivos aunque los mantuvieran en forma virtual estaban profundamente angustiados y querían ellos contar ellos que les pasaba más que salirse de esos discursos de los adolescentes descuidados que muchas veces y todo lo que tiene que ver con salud mental en general inclusive con otro tema pero los locos los locos que son peligrosos hay ciertos discursos que son muy capturadores y que se vuelven como íconos y uno tiene que empezar a sacarlos por eso la importancia de correrse de miradas adultocéntricas nosotros pusimos en práctica un reportaje que les decíamos a los chicos que le preguntarías a tu compañero a tu compañera y en general aparecían muchos de las cosas que ellos querían lo que les pasaba primero con que asociaban el tema del coronavirus la cantidad de la producción y los audios que tenemos de montones de chicos los dibujos es enorme y nos contaba mucho de lo que eran sus sentimientos sus emociones sus pareceres y sus teorías hechas los cuentos que han hecho son realmente maravillosos y una cosita que quería saludar a Viviana que la conozco desde la de la universidad es de una revista universitaria que era Zona Erógena que compartimos juntos allá en la prehistoria y con una alegría y no opino nada sobre el fanatismo porque estoy aprendiendo montón así que muchísimas gracias bueno te vamos a avisar porque ya en el simposio es segura por lo que nos dijeron pero además vamos a ver si organizamos un Ateneo así que te vamos a estar invitando Flavia bueno Daniel y Mónica si quieren decir unas palabras para cerrar ya nos queda un minuto agradecer nomás a todos a la comisión nuevamente al simposio a todos los que han participado muy lindo encuentro sí yo también agradecer ha sido un gusto estar con la mesa con ustedes así que y seguir pensando y debatiendo creo que esto se puso sobre la mesa justamente son temas muy muy interesantes para qué hacen al desarrollo del psicoanálisis sin duda creo que estos debates no por nosotros hoy aquí sino en general hacen al desarrollo del psicoanálisis a nuevos conocimientos bueno nosotros desde la comisión del simposio les agradecemos a los tres y a todos los que asistieron y participaron con sus comentarios porque bueno creo que da para todos nos quedamos para seguir pensando ¿no? tantos temas tan interesantes y así que bueno creo que ha sido un espacio muy rico para todos así que muchísimas gracias los felicito a todos sí gracias